Ajá, Cris en la batería y el timbal Cinema con el RT Pero sonando chinchilita Ajá, en las congas Y oye que rico, rico Ajá, mira como dice Jolito en el bar Ajá, Ari en el piano Y Tai en la flauta Memo en el saxo Jean en la trompeta Que bueno y que rico es Y mira Paulito misteando Ajá, en el estudio grabando Y oye si Rico, rico, vengo sonando rico Vengo sonando mi manera, mi manera Sabrosito para ti Traigo un rico rismito Rico, rico, vengo sonando rico Yo sé que a ti te va a gustar Porque lo toco sabrosito Vengo rico, vengo rico Hay como un rico tumba Rico, rico, vengo sonando rico Yo sé que vienes bailando Vienes gozando conmigo Porque yo traigo una rica salsa Porque yo traigo una rica salsa mamá Rico, rico, vengo sonando rico Que lo que traigo es sabroso Traigo sabroso Para la niña y para la señora También Acerrete, vengo acelerando Ajá Acerrete, vengo acelerando Así Acerrete, vengo acelerando Como tuve, como tuve Ajá Para gozarlo Ay mira que sabroso Vengo tocando Ay Que rico, rico, rico Vengo sonando rico Vengo sonando una onda Vengo sonando una onda Sabrosa, molata Que si Yo te pongo pa' las cosas Rico, rico Vengo sonando rico Yo sé que gusta mi tumbadito Algo bonito Ay me ve la cintura Así suavecito Rico, rico Vengo sonando rico Que todo el mundo lo dice Se comenta en La Habana Se comenta en Nueva York Que lo que traigo es rico Pa' companchar Rico, rico Vengo sonando rico Vengo acabando Vengo acabando Vengo acelerado Ae Rico, rico Vengo sonando rico Ay que sabrosito Vengo yo Vengo sonando la tabla Vengo creando las cosas sabrosas Vengo acelerando Vengo acelerando Vengo acelerando Ay que recura Y yo ya se recura Y yo ya como dice Ay Ay Saloso Ringo Número